hola qué tal chicos yo sean en el día de hoy le traigo un nuevo vídeo súper épico para el canal donde mi amigo chacalito me pide ayuda para que humillara a esta cuernita dorada que se encontró en entrenamiento y estuvieron todos y quedando así que bueno chicos no lo hace mucho spoiler me gustaría que den su hermoso like se suscriben y bueno este vídeo puede alcanzar la meta de 10.000 like así que chico le dejo lo que sucedió miren el chacalito lo que me mandó a ser me puedes ayudar en un pp que encontré dos tóxicas aquí en entrenamiento y como vieron con las medallas me pidieron pp será que tú me puedes ayudar me reconecta la cuenta y me ganas el pp vale chicos ya estamos en el frío entramos la cuenta muy rápido vamos a ver vamos a entrar la cuenta de chacalito diablo esa cuenta y pensé al que es esa cura yo he grabado como dos vídeos con él y lo he humillado en esa cuenta y mira esa cuenta tiene un saco de medalla esa cuenta es un maldito loco se tigre porque le carga demasiado en entrenamiento de que luz hay para que haya ojalá y me entre hay un reconectando y lo saque lo saque yo creo que lo saque lo que entra rápido pero que lo saque hay mi madre destrucción vida si me mata mujeres y da y está el diablo hay mi madre compré a chipita compré chipita y un 5 0 el diablo en 5 0 chicos 5 0 no pero ese chacalito tiene que volverse lo que quién son esas tipa déjame ver uy hay una sagra hay el diablo que ratones son diablo es una ratona que son mira no me puedo no me puedo arriesgar chicos ustedes saben que tenemos que hacer lo que sea yo no sé cómo juegan esas mujeres es que yo tengo que saber yo sé que son una ratona mira como medio se tiró esa tipa sin entrar bien me dio un tío ojo ojo así de monte chacalito desgraciado para que te busca problemas con mujeres 6-0 y eso está imposible de ganarlo así hay mucha presión ajá se trabó se trabó le pegamos hay tengo en mujer venga venga mujer venga 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 mujer venga sigue saltando así como una paloma venga eso sí es de gángster de gángster no sé que me gusta de la madre uy dejó su la uy dejó su la ojito chacalito va a tener que agradecérmelo a milen esa mujer yo sé que 100% era que malo con el tito sisa porque esa mujer es de que agarra un chacalito así como este de una vez quieren quemarle a ver si le pongo un diesel hay cuidado que ya tiran también ella tira también ok me llega al lado no le contó ese tiro no le contó ese tiro mierda son una psicópata también ay mi madre chacal bueno yo lo siento pero yo creo que en esta nadie me salva esa mujer es una sin sanidad mira esa pared como me la tira esa mujer es una sanidad ay mi madre chacal ay mi madre chacal nos tumbamos a uno voy a rematar ustedes saben chicos esa mujer siempre se intenta revivir uy no me mato ahí yo no se ni como bueno no te has riñido la vaina te has riñido la vaina vas a ver si la DC me puede amparar un poco ay 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 baila me botan bríncame como tal chan así que así se están venga siga saltando así mi corazón tiene pura maldad venga siga saltando así ay mierda grama este de todo el loco mierda grama este loco y de todo verga la cosa se está complicando chicos estamos remontando eh está difícil pero no imposible ahora está frío tengo hoy el aire ahora sí le voy a dar duro de verdad estamos remontando en verdad estamos jugando bien a ver si puedo pegarle un tiro con la mesa ajá ese le contó esta lince a mi vida no le contó ese tiro no me la creo el día que mira mi chaleco me tumbé uno me tumbé uno porque en verdad está tensa la cosa si ven que me quedo callado es porque está tensa la cosa esa mujer está jugando muy bien esa chacalita yo no sé dónde fue de entrenamiento segurito que la sacó esa mujer de entrenamiento tan pulida para humillar a los tigres 100% la sacó de entrenamiento sin duda alguna mira esa pared esa pipa deja ver si se come la DS vamos a ver si se come la DS ay se comió la DS ay se comió la DS ay sí ese mismo tiro porque le di ay se comió la DS ay sí ay sí ahí quedó chico tenemos suerte tenemos suerte que estamos agarrando el ángulo perfecto de las chicas me van a dar igual deja ver si le pego un diesel diesel tropical para chicas mira la pared que mete ay dime que se le contó dime que se le contó dime que se le contó mierda el por defecto se le pegó a la otra el DH esa tipa ruchean y de todo esa tipa son mensaje que el mismo dueño de esta cuenta sin duda alguna esa tipa juega más que el mismo chacalito le estoy diciendo chicos que esa mujer de entrenamiento estaba en el pulida me tienen rodeado aquí esa tipa sabe me tienen rodeado aquí mierda esa mira el pecho ahora no baja coño loco no es lo que me pasa loco no estoy disparando ni siquiera madre no 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 relaje no relaje me dejé y sacó otra ronda ay dios mío ay mi madre que hice loco perdí otra ronda chico no déjame ver que le pone duro si ya modo ratón ativado modo ratón de verdad ativado le pego un 200 dice que le pego un 200 no estoy rodeado y me la pisa en balcón el diablo primera sangre que maldito tiro en campana o le metí ahí ay mi madre me voy a cobrar vamos a reír vamos a reír vamos a reír si me da el miedo del esto venga a morir si me da miedo a morir que no na vamos a reír vamos a reír vamos a reír vamos a reír si se puede remontar esta vaina tú estás loco se mamo esto se puede remontar esto se puede remontar se puede remontar mierda me tienen esas mujeres tirando la gota gorda me tienen tirando la gota gorda esa mujer me he comprado más reparadores caramba esa mujer encima de la droga para matarla ay mi madre están jugando la campea de la mujer bueno yo le maté una ahí porque hay que aprovechar el buta ahora que están fk porque hubo una que me mató una vez porque chacalito me dijo que estaba cuatro cuidado si la revivio ahí cuidado si la revivio venga no quiero con DSL quiero con DSL me está regalando la tipa ya cambio el modo de jugar tiro con DSL en camino tiro con DSL diablo le fallé el tiro con DSL ahí me había matado si me había dado el tiro no me esperaba por ahí ya no esto es un tiro de 27 en la cabeza mira pero no muere la tipa es una tigra ella sabe que tiene zona ay se eliminó ay yo yo lo siento pero me tengo que reír yo lo siento ella pegan esas mujeres están entrenadas yo estoy jugando un poco jala de ganar porque como ustedes pueden ver chicos está difícil ya son 6 esa mujer le dio un tiro de suerte ya yo perdí yo soy un solo un tiro de suerte que se le meta ya yo estoy para afuera yo estoy jugando así para ganar hubo una como que se le fue el internet hubo una que se le fue el internet ah no volvió y es de la que más saberlo como frucha y es como la que más a ver está ahí la quería revivir por la chompa y por la chompa ahí la quería revivir te vieron ese 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 que me ahí querría revivir como su amiguita ahora me van a aplicar ese otra vez ahora te de ahí venga ahora te de ahí pero ella no muere esta es que tiene diablo señorita pato doble es que tiene es que tiene 6 a 6 ay mi madre esta la defensiva esta la que se sabe cual el psicópato de verdad aquí yo quiero escuchar esas mujeres yo quiero escuchar esas mujeres déjame ver ay mi madre esta la que se sabe de verdad diablo están jugando juntos en esta hora ellas saben ellas saben están jugando juntos en esta ronda ahora y tracción para aquel lado se trancó a retroceder como una loca eh buena esa ahí ay 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 se lo bebió 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 conde de ser conde de ser conde de ser se la bebió se la bebió ya no podemos hacer que me me pego un tiro a la cabeza esa manca yo agárrate de ahí venga salga de ahí venga salga de ahí venga salga de ahí mi niña venga salga de ahí oh ah pues mi tiro no le contó ah pues mi tiro ay loco yo dije me mató yo dije me mató buena 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 chicos nos paramos re duro vamos a ver que van a decir ellas ahora bueno chicos aquí estamos en la cuentica millonaria de chacalito miren lo que yo le digo miren esta cuenta do 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 uy miren la chica aquí nivel 76 esta cuenta esta de la chica si si vamos a ver vamos a ver ay mi madre ay 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 uy no que casualidad inicia no pegando nada y ya en esta última ronda ya activa la macro y esa cura con cuenta comprada mejor nada no aguantaron no aguantaron dice tan perro ok 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 me lo voy a mi mochito me lo voy a mi mochito ey mochitas bocitas no aguantaron el rubi están llorando mira 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 chúfalo no aguantan no aguantan el rubi que le pasó mira mira era chúfalo manco no que le pasó que le pasó no diga que es muy propia y mira como perdí como le remonté no aguantó el rubi yo me dejé de mar la de andar con Martín no te me voy a salir porque en verdad ten son manca y ya perdieron y eran revancha y no se la voy a dar chica chica la elimina la elimina y bueno 20 nos vamos a poner 10 mil like en este video y vamos a hacer una segunda parte con esta misma cuenta y no se podemos ir entrenamiento haciendo un moto o algo inclusivo con esta cuenta ve como reacciona la gente y buscó un pp super épica así que te sabes chicos vamos a ver si este video puede llegar a los 10 mil like y bueno los quiero mucho y nos vemos en la próxima bye bye brrrr brrrr Gracias.